Eufemio Vargas, empresario de esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que una huelga de 48 horas representa un peligro para el sector comercio en este municipio, que cada mes tiene que pagar impuestos y nóminas de las ganancias obtenidas. Porque para eso habría que hacer una estadística negocio por negocio, a ver cuáles son sus costos operacionales diarios en dos días, pero no tenemos esa data y yo creo que vamos a tener que conseguirla, cuál es el costo operacional de un negocio para esos días, no solamente porque no vendan, sino gastos fijos, impuestos fijos, hay que pagar todos los impuestos ahora el día 15 y si no se vende, ¿cómo se va a pagar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, como siempre lo hace, nos pone un 28% de recargo porque no pudimos pagar, pero no se dan cuenta realmente que tampoco han habido ingresos. Tenemos, o sea, la necesidad es unificarnos todos para salvar a San Francisco de la dejade del gobierno. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.